Estos son casos reales que pasaron en Halloween. Lo sabemos, en pocos días se celebra Halloween. La fecha esperada por todos los niños que reciben dulces, están en Estados Unidos o la fiesta de disfraces que se hace. Pero hubieron casos reales que se salieron de control. En Japón, esta persona se disfrazó de Joker en el metro. El cambio de la persona físicamente fue de esto a esto. Y las personas pensaron que todo esto era parte del show de Halloween. Pero terminó hiriendo a 17 personas. Y luego las personas empezaron a correr desesperadamente. Esto hasta que la policía lo atrapó. Pero dijo que su objetivo era desvivir a una persona y no lo logró. También una fiesta de disfraces en el 2021. La temática del juego del calamar se pusieron de moda ese año. En la de la casa hubo una guerra de pandillas. Donde los disfrazados terminaron como en el juego del calamar. Algo bien turbio. También tenemos el caso de los payasos desvividores. O payasos, así sí. Halloween de 2016, payasos se tomaron en Estados Unidos. Con larrones disfrazados de payasos. Hasta que interfirió la policía. Jugando así la vida de varias personas. ¡Ay, no!